¿Cómo se llama Michael Mediacera Ramos? Hace cinco años de privación de libertad por un delito que nos cometió, mi hermano se encuentra en una mínima en la carretera del Cobre, que se llama el BOM, es una unidad militar donde hay varios internos allí, pero luego lo sacan a trabajar en la misma carretera del Cobre, pero las obras que están haciendo de las Petrocasas. Allí mi hermano sufrió una herida por arma blanca, que le provocó la pérdida de un riñón, cuya arma fue subtraída del portafolio de un militar, de un jefe de brigada, que es lo que aquellos oficiales que mandan a los presos a trabajar. Mi hermano, yo lo repito, está en una situación delicada, las fotos la van a ver, las imágenes la van a ver. Hago esta denuncia para que el mundo sepa lo que sucede con los internos, el poco cuidado que este gobierno le da a ellos. Y le doy gracias a Dios, porque no perdió un hermano, le doy gracias a Dios, porque mi madre no perdió a un hijo, y eso es lo único que puedo decir. ¿En qué hospital se encuentra tu hermano en este momento? En el Hospital Provincial Satolino Lora. El oficial que usted hace referencia, ¿tiene alguna responsabilidad con estos reclusos que están trabajando en esta área? Sí, sí, porque él es el controlador recluso, le dan el mando, la autoridad para que lo supervise y lo cuide, ¿me entiende? Entonces, no tenía que tener esa arma ahí para que no hubiera sucedido lo que sucedió con mi hermano.